Les presento Paulina, una herramienta basada en Wikidata para encontrar autores y autoras, acceder a sus obras e identificar si están o no en dominio público. Vamos a hacer un breve repaso de la navegación de la herramienta. En este caso vamos a buscar un autor, por ejemplo Horacio Quiroga, y vamos a apretar Enter, tras lo cual vamos a acceder a los resultados de búsqueda. Podemos hacer clic en el autor y vamos a acceder a una ficha con mucha información y también con enlaces para encontrar más información. Y si vemos que hay algún dato que esté equivocado, lo podemos editar en Wikidata, el ítem. También podemos buscar las obras haciendo clic en el botón de buscar obras y vamos a encontrar la lista completa de las obras de este autor. Si hacemos clic en una de ellas, podemos ver la ficha de nuevo con toda la información y también, muy importante, con los enlaces si están disponibles para descargar. También podemos saber en qué países está en dominio público esta obra, si es que está. Y vamos a acceder, en este caso, bueno, son muchos los países en los que están en dominio público los cuentos de amor, de locura y de muerte. Podemos hacer clic en uno de ellos, en este caso en Uruguay, por ejemplo. Y vamos a saber el plazo de derecho a autor específico de este país. Si queremos tener un panorama más completo de los plazos de derecho a autor en los países, podemos hacer clic arriba a la izquierda en países y plazos. Y ahí vamos a ver, bueno, la lista completa y los plazos en cada país. De nuevo, podemos hacer clic en cada país. Por último, les quiero contar que la herramienta está disponible en muchos idiomas. Pueden hacer fácilmente, cambiar de idioma fácilmente. Y también tienen a disposición la documentación de la herramienta donde pueden acceder a mucha más información de cómo funciona. También nos pueden ayudar a traducirla, lo cual sería súper útil para el proyecto. Así que bueno, les quería agradecer por acompañarme en este paseo por la herramienta. Espero que les sea útil y cualquier cosa nos pueden contactar para seguir conectados.